Muy buenas tardes a las personas que sintonizan este enlace informativo para brindar una actualización de la atención institucional y los esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia por la COVID-19. Hoy nos acompaña el señor ministro de Turismo, don Gustavo Segura, y de inmediato vamos a escuchar el reporte epidemiológico por parte de la doctora Priscila Herrera, directora general de Salud. Buenas tardes. Al 29 de octubre el país registra un total de 1,017 casos nuevos por COVID-19, de los cuales 269 son por nexo epidemiológico y 748 son por laboratorio, para un total de 107,570 casos confirmados. Se contabilizan 65,666 personas recuperadas, 452 personas se encuentran hospitalizadas, 182 de ellas se encuentran en unidades de cuidados intensivos, con un rango de edad que va de los 1 a los 87 años. Para hoy se reportan un total de 17 lamentables fallecimientos, 10 hombres y 7 mujeres, con un rango de edad que va de los 61 a los 90 años. En total se contabilizan 1,357 decesos relacionados con COVID-19. Muchas gracias a la señora directora general de Salud, doña Priscila Herrera. Escucharemos el mensaje del señor ministro de Turismo, don Gustavo Segura, quien nos va a detallar las medidas y preparativos que sigue tomando la industria turística, pequeñas y medianas empresas en esta apertura del sector turístico gradual. Muy buenas tardes a todas las personas presentes en este recinto y a las personas que siguen esta transmisión. Bueno, Costa Rica sigue en esta fase de aprender a convivir con el COVID-19, esta fase que le hemos denominado Costa Rica trabaja y se cuida. Y de cara a la reactivación del empleo a través de la industria turística, hoy quiero anunciar un aumento del aforo para actividades de reuniones empresariales y académicas. A partir del 1 de noviembre del 2020, este próximo domingo, los recintos de reuniones de corte académico y empresarial podrán atender un máximo de 150 personas. Es decir, estamos duplicando el aforo de 75 a 150 personas. Esta cifra no incluye al personal de logística que atiende esos eventos. En estos tipos de actividades se deben de respetar, por supuesto, los protocolos debidamente aprobados, mantener las medidas sanitarias de prevención, separación de asientos de 1.8 metros entre uno y otro, respeto de las burbujas sociales y, además, la elaboración de listas para dar seguimiento a los asistentes a estos eventos. Deseo recordar que a partir también de este domingo 1 de noviembre, Costa Rica reabrirá sus fronteras aéreas a ciudadanos de todos los países, además de los requisitos usuales migratorios de visado que Costa Rica exige. Quiero recordar los requerimientos en el marco de la pandemia que seguirán vigentes. Primero, completar un formulario epidemiológico denominado pase de salud. Y segundo, adquirir y demostrar un seguro médico que cumpla con los parámetros establecidos vía decreto ejecutivo. También deseo aclarar, es importante, que los extranjeros en condición de residentes en Costa Rica deben demostrar a su llegada estar al día con las cuotas de la caja costarricense del Seguro Social. Es importante mencionar y aprovecho también para anunciar que estos mismos requisitos, estas mismas reglas, van a aplicar para aquellos turistas extranjeros o nacionales que ingresen al país en yates o veleros por las fronteras marítimas. Entonces, a partir del primero de noviembre, también se elimina el requisito de la prueba negativa COVID-PCR para turistas extranjeros o nacionales, ingresando por las fronteras marítimas en yates o veleros a partir del primero de noviembre. Es muy importante, muy, muy importante recordar que para el sostenimiento de estas medidas, que lo que hacen es reactivar el empleo a lo largo y ancho de Costa Rica, en el caso de los yates y veleros en comunidades costeras, es muy importante que el sector privado adopte con mucha exhaustividad los protocolos de prevención del contagio. Eso es absolutamente crítico para que podamos ser exitosos en este proceso gradual de reactivación económica para Costa Rica. Y, bueno, quiero terminar diciendo que está en nuestras manos cuidarnos, está en nuestras manos lograr la reactivación económica a través de una convivencia adecuada con medidas sanitarias muy explícitas y muy específicas que han sido dadas a conocer por parte del Ministerio de Salud. Muchísimas gracias al señor Ministro de Turismo, don Gustavo Segura. Vamos a atender las consultas que van a ser planteadas por don Edgar Fonseca, de puroperiodismo.com, quien se encuentra aquí en el auditorio de la Casa Presidencial. Muy buenas tardes, don Edgar, y lo escuchamos. Muy buenas tardes, señor Ministro. Muy buenas tardes a la audiencia. Señor Ministro, mis consultas de esta tarde. El 27 de septiembre, la administradora, la concesionaria del aeropuerto Santa María Eris, anunció que dejaba en suspenso las obras de renovación, de remodelación del aeropuerto. Y que la dejaba en suspenso por un tiempo indeterminado hasta que llegara a algún acuerdo con el gobierno, dado la caída en ingresos, con la operación caída en 98% este año por la pandemia. ¿Cuál es la valoración que está haciendo el gobierno al respecto? ¿Cuál ha sido el análisis que hacen ustedes ante este anuncio? ¿Y cuál es el posible impacto en la competitividad regional del Santa María al quedar suspendidas obras que se consideraban esenciales? Una segunda consulta, don Gustavo. Desde mayo de 2019, Estados Unidos degradó la seguridad aérea de Costa Rica a grado 2. Y aún a esta fecha no ha retomado, no ha recobrado el país esa categoría, la categoría superior. Señor, ¿cuál es el nivel de gestión, el resultado y las medidas aplicadas por parte del país para recuperar el nivel anterior de seguridad aérea, tomando en cuenta que también esto afecta la competitividad en el mercado turístico internacional? Gracias, don Edgar. Señor ministro, don Gustavo Segura, ministro de Turismo. Don Edgar, muchas gracias por las consultas. Muchas gracias. Quiero decirle, don Edgar, que las consultas que usted hace son importantísimas, pero son del resorte administrativo de la Dirección General de Aviación Civil. Sin embargo, yo sí estoy enterado de un proceso muy exhaustivo que en este momento está siendo puesto en marcha de implementación de recomendaciones para mejorar las condiciones en el aeropuerto y recuperar el nivel 1 de seguridad aeropuertuaria. También estoy enterado que ha habido evaluaciones intermedias por parte de las autoridades internacionales, específicamente de aviación de Estados Unidos, con resultados muy positivos hasta ahora, pero es un proceso que se espera que culmine en el 2021. Respecto de la suspensión de obras en el aeropuerto, en la misma línea, le quiero decir, el ente que rige la relación con el operador del aeropuerto es la Dirección General de Aviación Civil, pero voy a aprovechar para mencionar un dato que es muy importante, don Edgar. Todas esas obras se dirigen a preparar al aeropuerto internacional para la demanda futura, principalmente, y hay una realidad muy dura, y es que en estos momentos se estima que esa demanda futura no va a ser todo lo saludable que se esperaba que fuera para los próximos años. Y a pesar de eso, le tengo un dato muy importante. El 1 de octubre había asientos disponibles de avión llegando a Costa Rica en una cifra de 10.100 asientos. A partir de los anuncios que hemos hecho graduales de reapertura a nuestras fronteras internacionales, el día de hoy revisamos cuál es la cantidad de asientos disponibles para el mes de diciembre y llegamos a 291.000 asientos disponibles. Es decir, Costa Rica, con estos anuncios, pareciera ser que está estimulando la demanda porque pasamos de 10.100 asientos disponibles en octubre a 291.000 asientos disponibles en diciembre. Yo sugeriría también dirigir las consultas al ente adecuado, pero sí le puedo decir esto que acabo de comentar. Don Edgar. Don Gustavo, una consulta adicional. Con la apertura del país total en fronteras aéreas a partir del próximo domingo, pero con los niveles de caída que ha tenido el turismo mundial, 70% según los más recientes reportes, ¿cuál es la gradualidad de recuperación que ustedes visualizan por parte del país a los niveles que venía sosteniendo de 3 millones de visitantes el año anterior en un nivel récord? Sí, pregunta importantísima, don Edgar, y compleja de contestar porque depende principalmente de factores fuera del control de Costa Rica. Yo creo que si el mundo logra encontrar una vacuna y controlar la pandemia a nivel global lo antes posible, sin duda que ese proceso de recuperación a los números previos a la pandemia será menor a los cuidados y no menor a los dos años. Pero mientras el mundo logra, cuando viva en pandemia y haya un grado importante de temor al viaje, nos va a tomar entre tres y cuatro años llegar a esos números. Por eso la importancia, por un lado, de que en Costa Rica hagamos el mayor de los esfuerzos por la adopción correcta de los protocolos, y segundo, algo que el Instituto Costalicense de Turismo no ha dejado de hacer, es comunicarle al mundo y promocionar a Costa Rica como un destino seguro, como un destino no aglomerado, un destino donde el disfrute del turismo es fundamentalmente al aire libre, con una población costalicense, con un alto nivel de alfabetismo, absolutamente capaz de implementar planes operativos complejos. Muchas gracias. Muchas gracias a don Gustavo, ministro de Turismo. Don Gustavo, tenemos dos consultas de medios regionales. La primera es del medio Acontecer Herediano y se la leo. Seguirán adelante con no pedir pruebas COVID negativas a visitantes europeos, ya que ahora mismo en Europa es el epicentro de la pandemia, y los gobiernos de estos países están haciendo cierres por el alto índice de casos reportados. La primera consulta. Muchas gracias por esa pregunta. El principal efecto que tienen los cierres en Europa es justamente que desafortunadamente vamos a ver mucho menos personas dispuestas a viajar. Hay que tomar en cuenta que las personas que toman la decisión de viaje son personas que verifican, y esto confirmado por estudios, verifican estar en buenas condiciones de salud y además pasan por un tránsito internacional lleno de protocolos, tanto en aeropuertos internacionales como en los propios aviones que han tomado un sinnúmero de medidas para que los aviones sean hoy día uno de los lugares más seguros. Hay datos de IATA, la Organización Internacional de Control de Viajes, que calculan incluso en uno en 27 millones la probabilidad de que una persona durante un vuelo se vea contagiada del COVID-19. Por lo tanto, sí, nosotros vamos a mantener los requisitos anunciados para todos los visitantes extranjeros. Por eso es muy importante el requisito del seguro para proteger las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social en caso de que tengamos algún contagio. Y segundo, lo más importante de todo, y espero no cansar con esto, pero es lo más importante de todo, la adopción muy estricta de los protocolos de prevención del contagio por parte de todos, 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 taxistas, guías de turismo, botes, hoteles grandes y pequeños, empresas de aventura, restaurantes, sodas, donde quiera que vaya a estar un turista nacional o extranjero, tiene que haber una adopción absolutamente pulcra de los protocolos de prevención del contagio. La siguiente pregunta, señor Ministro de Turismo, es de Noticias Fortuna. ¿Concretamente cuánto es el costo en dólares que deben de pagar los turistas y demás para ingresar a Costa Rica, entre otros rubros que se menciona o el estimado del mismo? Esta es la consulta. Esa es una pregunta muy compleja, ¿verdad? Sin duda, venir a Costa Rica tiene un costo del boleto aéreo, que es diferente dependiendo de dónde se origina la persona, pero de los requisitos vigentes actualmente solo hay uno que representa un costo incremental y es el seguro. Y también es muy distinto dependiendo de la opción por el que el turista opte. Hemos visto opciones internacionales, yo he visto opciones que van desde los 50 dólares por todo el viaje hasta opciones locales que oscilan entre los 7, 8, 9 dólares por día, esta día. Pero bueno, se trata de un costo incremental no tan importante comparado con el costo total del viaje y que en estos momentos los turistas internacionales lo aprecian, valoran que haya un requisito de un seguro porque eso hace que la persona viaje con mucho más confianza. Y en el caso de Costa Rica, además, estamos comunicando con mucha fuerza la robustez del sistema de salud costarricense, tanto público como privado, para una eventual atención de un caso. Muchísimas gracias al señor Ministro de Turismo, don Gustavo Segura, por estas indicaciones para esta apertura gradual y controlada para nuestras pymes turísticas. Y muchísimas gracias a usted por su sintonía. Por favor, a cuidarnos todos y todas. Muchas gracias. 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 Gracias.